...en un trabajo desde hace años que ha tolido mucho con las comunidades, tanto en el Asentamiento de la Paz, el Asentamiento de Pellegrini, el Asentamiento de Vita y el Asentamiento de la Defensa. El Ministerio ha acompañado permanentemente, siempre, pero particularmente en momentos muy complicados, donde hemos tenido situaciones, por ejemplo, de lluvias, de inundaciones. Recordemos que tuvimos un terremoto en el 18 de enero del año pasado. Durante la pandemia, con la gestión de los módulos de COVID, y el trabajo permanente, el trabajo fiscal permanente, entonces hay una buena relación con las comunidades, así que bueno, eso también lo hemos fortalecido mucho con el Instituto Provincial de la Vivienda, y bueno, vamos a ser parte de la realización de este punto de vista, pero también en lo que tiene que ver con la coordinación y la protección de niñas y niños, de gustos mayores, personas con discapacidad y embarazadas, y el día de la radicación tiene que estar fuera de esta zona de trabajo. Bueno, durante esas horas especializando el operativo de la radicación, estas personas están arriesgando en las distintas empresas y con el ministerio. Así que bueno, todo eso tiene que ver con la coordinación, que mañana empezamos con la gestión de trabajo, ya definitiva, para poder ya articular la próxima radicación.